Pues yo creo que ya está ¿Quieres sin IVA o con IVA? Sin IVA ¿Cuánto costó pepeado? Sí No sé, depende de si quieres con IVA o sin IVA Sin IVA Otra vez está feo ¿Quieres pagar con IVA o sin IVA? Sin IVA Buen día a todos y a todos Hoy se comenzamos a sonar su informativo con una noticia devastadora Debido a fraude fiscal ha cometido en nuestro país Y vernos que privatizar la sanidad, la educación Y eliminarse calcar el tipo de prestación social Tenemos que informarles de que por desgracia Estamos a vivir a fin del estado de buen estado para nuestra economía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!